He pasado una lección contigo a tu madre El otoño se soñó el mundo sobre ti El amor de la verdad, el sol salió en el mar La arena de renuncio a la pedida Cuando te comienzas de poder disipular Tienes obras a la vida desde que no estás en ti El alma, a ti el corazón te duele Este silencio adicto, el corazón se ha hecho una terapia Ay, ahora sí, me acuerdo en el que me morí No te vuelve nada Y te va a cuidar, me va a tener de aquí El beso de mis labios, el corazón te duele Y me salió en el mar Y me vuelve nada Y no se te hagan el beso que no pude dar ¡En el mar que yo no pude dar Ojalá, ahorita no pude dar La vida es un ordeño Evite es un ordeño En el mar que yo te duele Y no es una buena étnicia Ay, ahora sí, me vengo Y no hay que decir No, 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 no Gobierno no la rabia Mi vida es un camino que se me cuenta En el alma, a la fin del corazón El rey, de silencio digno Siempre te gusta tu nombre en el día El aire así que no hay en el día Y no hay en el alma Y de a mí nada y nada que es de ti Beso de mis labios Un abrazo de tu vida con el fin Y es para la vida Y tu eres el alma Y el rey, de silencio digno Somos su amor Y de un peor ¡Suscríbete al canal!